A continuación, damos la palabra a Amalia para que presente el último bloque. Pues nada, voy a darme una palabra. Vale, sí, me estáis oyendo. Bueno, pues en el programa teníamos una sorpresa, que la verdad, ya ultimamos ayer y, bueno, pues queremos agradecerle a Isabel, que está aquí con nosotros, que yo no tengo ni a cara hasta ahora mismo. Hola, Isabel Díaz-Enparanza, es una de las cabezas visibles de la red española de aprendizaje servicio aquí en Castilla y León. Y nos va a contar ahora un poquito en qué consiste el aprendizaje servicio, que muchos de nuestros colegios ya lo conocen, pero muchos de los que os habéis incorporado no lo conocéis. Y es una metodología de trabajo que tiene, pues, un funcionamiento y ella nos va a contar un poco. Y junto con ella, luego entrarán los compañeros del Instituto CapNorceu, que lo pronunció fatal porque no tengo experiencia catalana, ahora lo pronunciéis vosotros mejor, que vienen de Girona y que han sido los premiados este año en el encuentro estatal de la red de aprendizaje servicio. Así que, si os parece, Isabel, nos cuentas. Hola. No sé si me oís todos, ¿me oís bien? Sí. Mirad, bueno, lo primero, daros las gracias por haberme invitado a participar con vosotros. Ya siento que igual os haya trastocado un poco las horas, porque estoy también aquí en el colegio y entonces hasta ahora mismo he tenido clase y luego a la una tengo que volver a las aulas. Entonces, bueno, deciros que, mira, el aprendizaje servicio, cuando nosotros hablamos de aprendizaje servicio, lo que queremos es que la gente tenga bien claro que el aprendizaje servicio es trabajar como cualquier otro proyecto. Lo que pasa es que trabajamos por proyecto en base a un servicio, a una necesidad social. Entonces, es como si, por ejemplo, cuando los niños detectan, uno de los alumnos detectan una necesidad social que pueda mejorarse e inciden sobre ella trabajando y mejorándola y vinculando ese proyecto con los aspectos, encima, curriculares, es cuando se produce el aprendizaje servicio. El aprendizaje servicio es útil en cualquier ámbito educativo, desde la educación infantil hasta la educación universitaria, pasando por todo tipo de escuelas, escuelas específicas, escuelas de FP, centros de FP, tanto para la educación formal como para la educación no formal. ¿Qué es lo que tenemos que tener muy claro cuando realizamos un proyecto de aprendizaje servicio? Pues lo primero que tenemos que hacer para plantearnos como maestros, realizar un proyecto de aprendizaje servicio es detectar cuál es la necesidad social que hay en nuestra localidad, o en España o en el mundo. Una necesidad social, ahora lo podemos vincular muy bien también con los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando hablamos del fin de la pobreza, el hambre cero, todos los 17 y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible se pueden desarrollar y trabajar con proyectos de aprendizaje servicio. Entonces, cuando tenemos ya bien detectada cuál es la necesidad social con la que queremos que los niños trabajen, es cuando tenemos que determinar cuál es el servicio que nosotros queremos que los niños tienen que determinar qué servicio quieren hacer y qué tareas van a realizar con ese servicio. Por ejemplo, si vemos que en un parque o que en un pueblo, sobre todo en las zonas rurales, aquí en Castilla y León, por ejemplo, tenemos muchísimos pueblos y hay muchos alumnos que están escolarizados en zonas rurales. Y ven, por ejemplo, tenemos el problema de la procesionaria con los pinos. Si los niños ven que cada vez hay, por ejemplo, más procesionaria, esa sería una necesidad social que los niños están viendo que ocurre. Entonces, ¿cuál es el servicio y cuáles son las tareas que ellos podrían hacer? Pues, por ejemplo, hacer cajas nido para que los pájaros aniden, que cada vez haya más pájaros y puedan comerse las orugas de esos bichitos o de esas largas que están estropeando nuestros campos. Y luego, todos esos servicios, todas esas tareas que realizamos para poner en marcha el servicio, tenemos que vincularlos con los aprendizajes curriculares. Por ejemplo, con las cajas nido, que es lo que decíamos antes, podemos que los niños aprendan a hacer cuáles son los ángulos, porque tienen que hacer las medidas de las maderas, tienen que aprender cuáles son las unidades de medida, tienen que aprender a realizar las medidas exactas, porque luego a la hora de realizar la caja nido y a la hora de montar la caja nido, esos niños tienen que tenerlo, o se ha hecho bien y han aprendido bien los conocimientos, se tienen bien adquiridos los conocimientos, se han medido bien con la regla y lo han hecho todo bien, o realmente son luego bien que no funcionan. Otra de las claves del aprendizaje servicio es que tienen que trabajar en red, tienen que tener, no trabajamos solos como escuelas, sino que tenemos que determinar cuáles son las diferentes asociaciones que nosotros queremos que nos ayuden. Por ejemplo, en los pueblos, pues igual no tenemos grandes asociaciones, no tenemos, por ejemplo, un Cáritas, una Cruz Roja, pero sí que igual tenemos un carpintero que nos puede ayudar a hacer las cajas nido, nos puede proporcionar las maderas, o podemos tener el ayuntamiento que es más cercano a las escuelas rurales, y que nos puede ayudar también a nivel económico, o a nivel también con personas que nos puedan ayudar a ello, los aguaciles. Dentro de todos los proyectos de aprendizaje servicio, que tienen determinadas unas cuantas fases, que son la preparación por el esbozo, con la preparación por parte del profesorado, la preparación con los alumnos, porque al final luego son los niños los que tienen que poner y decidir lo que quieren realmente hacer, y luego la evaluación. Pero tenemos que tener en cuenta que es muy, muy importante la participación de los chavales, la participación de los niños, ya que si realmente ellos hacen suyo el proyecto, lo van a vivenciar más, y van a ver que realmente los niños sirven para algo. Tenemos que tener en cuenta también la reflexión, no una reflexión sencilla de si me gusta o no me gusta lo que estoy haciendo, estoy conforme o no estoy conforme, sino tendrán que reflexionar y por qué quieren realizar ese servicio para mejorar algunos de los aspectos claves de los que han detectado esa necesidad social. Y tendrán también que ir registrando mediante fotos, mediante vídeos, y sistematizando esos registros, esas fotos y esos vídeos, para luego tenerlo todo bien organizado, y poder comunicarlo al exterior, mediante los medios de prensa, o mediante blogs, o la radio, para que los niños también vean que lo que se está realizando tiene una... o sea, que se está viendo en el mundo, y ellos también se ven a su vez, se empoderan, se hacen, se ven más importantes. ¿Cuáles son los beneficios que aporta el aprendizaje y servicio? Pues os voy a decir, sobre todo tres. Entonces, que preparamos al niño para la vida real, porque realmente las actividades y las tareas que están haciendo, las están haciendo de verdad. Que se trabaja en equipo, que los chavales empiezan a trabajar en equipo y se les toma en cuenta todas las actividades y todas las decisiones que ellos van a tomar, y que ellos ven sobre todo que lo que están haciendo pues sirve realmente para algo. No sé si querréis que os cuente un poquito cómo funciona la red española de aprendizaje y servicio. Pues mira, la red española está formada realmente por cada una de las comunidades autónomas de España. En cada comunidad autónoma tenemos un grupo impulsor de aprendizaje y servicio. Aquí en Castilla y León, porque lo estáis grabando desde Salamanca esto, aquí en Castilla y León pues tenemos un grupo impulsor, por ejemplo, que está formado por unas 55, 55 personas ahora mismo somos, un grupo que nos relacionamos y compartimos proyectos y compartimos material y documentos y de vez en cuando intentamos que cada uno de nosotros exponga y dé a conocer sus proyectos y luego también entre nosotros intentamos colaborar y ayudarnos los unos a los otros. Pero luego sí que es cierto que dentro de ese grupo tan grande hay 5 personas que somos más las que nos dedicamos pues igual a dar la formación, a darle un poco de forma a todo esto. Dentro de cada comunidad autónoma de España, como he dicho, hay un grupo impulsor y todos los grupos impulsores y personas que forman parte de esos grupos impulsores son los que forman parte, forman la red española de aprendizaje y servicio. Que sí que es cierto que la junta directiva son 10 personas que son indispensables, tenemos a Javier Torregrosa que es el presidente, a Mar, a Héctor Soña, a Roser, que ha sido la presidenta hasta hace nada, hasta el año pasado, pero ahora está como vocal y está impulsando desde luego el aprendizaje y servicio, que ella ha sido la impulsora de aprendizaje y servicio aquí en España. Tenemos a Echiver, a Clotia, Marisa, José María, a Juan Carlos, que son y forman la junta directiva y son los que nos mueven un poco a todos los miembros de la red española. También en España hay una red universitaria de aprendizaje y servicio y también hay una red de ayuntamientos, ya que cada vez son más los ayuntamientos que están colaborando con los pueblos o con las grandes ciudades a impulsar estos proyectos de aprendizaje y servicio. Bien de manera formal con los centros educativos o bien de manera no formal mediante otro tipo de asociaciones, como pueden ser grupos de scouts, de tiempo libre y así. No sé si queréis que os cuente algo más de lo que es el aprendizaje y servicio. Isabel, muchas gracias. Pues nada. A ver, nos pondremos en contacto con vosotros. Pues eso, es lo que yo digo, que desde Salamanca, como estáis en Salamanca, hay un grupo de personas muy maja, que está Elena, hay un grupo, está Begoña también, de la universidad, hay un grupo de personas muy majas que estaré segura que colaborarían con vosotros. Ayer por la tarde estuvieron Ruser y Javier en la Confederación en Madrid, que nos estarán viendo ahora mismo. Estaban en una reunión oído junta directiva y por eso nos han podido conectar, lo verán después. Y bueno, pues nosotros a nivel estatal estamos ultimando así las líneas de acción del convenio de colaboración que tenemos con la red y muy contentos también de saber que tenéis una delegación en cada comunidad autónoma y que podéis hacer cosas así colaborando. O sea que nada, te agradecemos un montón que nos hayas contado esto a todos. Se ha quedado congelada tu imagen, no sé si es que te hemos perdido. Bueno, te agradecemos muchísimo lo que nos has contado y ayer Ruser y Javier me pidieron que os dijera a todos los coles que estáis hoy aquí que os animéis a presentar vuestros proyectos de aprendizaje de servicio a los premios estatales para que podáis ir a este año que viene, se celebrarán en Cáceres y es un encuentro muy emotivo donde van muchísimos coles, el año pasado han participado más de 400, o sea que nada, que os animan que estáis haciendo cosas muy chulas a que presentéis proyectos, ¿vale? Así que nada, Isabel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias por todo. Venga.